Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más a Far Cry 4 ¿Dónde estamos? Hoy lo que vamos a hacer es liberar este maldito puesto Que nos lo dan como una misión Y seguro... No, ufff Ya que iba a morir Me he tomado la libertad de llegar hasta aquí Fuera de... Destruir a las hojas, para liberar a los enemigos, atrapados y destruir a los enemigos Vale, me he tomado la libertad de venir hasta aquí Y así pues evitarnos un poquito de lo que viene siendo el camino Madre mía, pobre elefante, tío Lo que tengo que hacer es liberarlo y vender cosas Porque tengo la maleta llena He cogido, bueno, he cogido, he encontrado un par de cofres y ya me decía Por Dios, ayúdame, no cabes ¿Cómo hago yo para destrozar la jaula del elefante? Desactivo destruir el arma para evitar que lleguen refuerzos ¿Será así? ¿Nos la jugamos chicos? No se la jugamos Toma ahí ¿Dónde estará la alarma? La alarma no la veo Uy, 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 uy Lo veo mal esto, eh Lo veo mal porque no sé dónde está la maldita alarma Con un poquito de suerte se los cargará a todos el elefante Hola de nuevo chicos y chicas El maldito gato de los huevos me ha apagado la grabación Y bueno, no sé hasta de qué punto se ha grabado Pero bueno, hemos liberado el elefante Y como veis se está cargando Madre mía, como ha volado ese, ¿no? Se está cargando aquí a... Ha muerto Madre mía, tío Vale Ha muerto Pues se ha liberado uno de 24 No he detectado, perfecto Voy a mirar un segundito hasta qué punto se ha guardado el vídeo Si me permitís El maldito gato asqueroso Vale, no Hemos ido bien, hemos ido perfectamente Luego haré una renalización y fuera No escuchas, AJ, pero debo admitir Que hoy lo has hecho bien Gracias Creo que he hecho lo correcto Tu madre estaría orgullosa ¿Quieres llegar a... ¿Cómo se llama? ¿Laxmana? Conseguirlo no será fácil Perdimos el norte a manos de Min hace años Y en el sur seguimos aguantando Le prometí que llevaría allí sus revistas Fue su última voluntad Piénsalo, AJ Tu madre sabía lo que sucedería en cuanto aparecieses por Kirat El hijo de Mohan Gale que regresa a su lugar de nacimiento devastado por la guerra Iswar era una mujer lista Que estés aquí Y ayudes a la causa No es casualidad Quédate con nosotros Únete a la senda dorada Y te prometo que cumplirás con la última voluntad de tu madre Ya sea esparcir sus cenizas en Laxmana O lograr algo más grande Liberar el Himalaya de las manos de Pagan ¿De verdad los padres fundaron la senda dorada? Sí Su objetivo era liberar a Kirat del régimen de Pagan Ahora tienes la oportunidad de ayudarnos a terminar lo que empezaron Solo piénsalo, AJ No hay nada que pensar Vamos, vamos Ya está Sí, obvio, pensaba que estábamos dentro, ¿no? Madre mía Bueno, madre Parece que nos quedamos Creo que nos quedamos Los subtítulos me han aconsejado que los pusiera Muchas gracias No había caído en ello Y aquí los tenéis Por si acaso se oye bajo cualquier historia O no se le entiende Porque hablan con boca chancla O digo yo alguna gilipollez por en medio 900 Uy Esa experiencia ha sido bonita, ¿eh? Jugar en cooperativo Vale, hasta aquí no puedes jugar en cooperativo Vale, guay Se ha desbloqueado el modo cooperativo Para más información visita a HURQ Pusca el icono H en las proximidades También puedes pulsar el táctil Para acelerar el menú tácticas Y leer la sección jugar en cooperativo Para jugar en cooperativo Debes haber elegido iniciar en línea O continuar en línea en el menú principal Vale, perfecto Entonces podemos elegir Oh, hay carreras Hay fucking carreras Madre mía Lo que vamos a liar con las carreras Vale, este bastardo Es el que nos dice Es el que nos dice De hacer cooperativo, ¿no? Bueno, cooperativo no vamos a poner Porque veo venir Que se me va a oír A uno de los suscriptores What the fuck Bueno, ya está He llegado ahí Y se ha activado solo Así que no puedo hacer nada más Tío, no Nos hemos perdido la acción Nos conocemos Tío Soy la caballería Y va a llegar aquí Como el puto Klinis Klinis Soy Herc He oído hablar de ti Sé que vas arrasando Todo a tu paso y tal Por eso he venido Porque tú y yo juntos Acabaremos con la senda dorada En un santiamén Y en su propia cara Somos la senda dorada Tío No entiendo Nada de Lo que estás diciendo No hablo tu idioma ¿Querrás decir que acabaremos Con el ejército real En un santiamén? Verás, nosotros Somos la senda dorada ¿En serio, tío? Estos tipos me han estado Muy mal Por lo que decían Qué tumbado, tío Así que tiene sentido Vale Nuevo plan Caballería preventiva Cuando necesites ayuda Me llamas Entramos en senda Ahí te ayudamos Yo o mis Eh Senda Colegas de la senda dorada Eso es Tú y yo Los nuevos y mejorados Tatu hermanos Eso es Viviendo el sueño ¡Ese sueño! Tatu hermanos, eh Tatu Yo abrí Y tú te quedaste cerrado Pero lo importante Es que has llegado Y lo tengo en cuenta Y te respeto Por ello Te veré por aquí A menudo, ¿no? Venga Compañero de la senda dorada ¡Vamos! Muy bien Madre mía Qué zoom Vamos Pero estos Estos Cositas así Son las que molan Para jugar en comparativo Mantén abajo Para abrirles el lector Elige invitar amigos Para jugar en comparativo Con un amigo ¡Ey! Se saluda ahí ¿Qué pasa, pich? Elige ofrecer ayuda Para venir a la partida comparativa De otra persona O pedir ayuda Para dejar que alguien Se una a la tuya Señales de aliados a sueldo Los aliados a sueldo Son rebeldes de la senda dorada Que pueden luchar por ti Necesitas señales Para llamarlos Para conseguir señales Completa eventos de karma Destruye o quita máscaras de Yalong O compralas en las tiendas Seleccione la marea de sueldo Para gastar una señal Usa ahora Que te espero Te siga Más detalles En el menú tácticas Creo que Va a ser buena idea Pero este es el que hay más liberado ¿Verdad? Vamos a primero al fuerte Y a vender las cosas Como os he dicho Antes al empezar Puedo coger solo el dinero ¿Ves? Me pone lleno ¿Qué? Madre mía Qué susto me han pegado Y todo va por un maldito águila Pues cárgatela Si es que ¿Y tú quién eres? ¿Has volvido? ¿Has volvido a pisar? ¿Has volvido a pisar? ¿Has volvido a pisar? No entiendo nada Rescate de rehenes Una pequeña granja ha sido atacada Ah vale Es una misión secundaria Bueno Estas ya las iremos haciendo Más adelante Diario de Mohan Gale Mohan Gale era el padre De él ¿No? Me parece Sí Nueva arma desbloqueada Escopeta Nueva arma desbloqueada Stormer Vender Vender aquí a piñón Chaval ¿Cuánto tenemos? 241.000 Esto es una bestialidad Señal de aliados A sueldo Vale Todo esto está bloqueado Traje aéreo Pues el traje aéreo Puede descender rápidamente Desde las grandes alturas Cuando llegues a una altitud suficiente Baja Se te pedirá que abras el praguedas Para utilizar sano y salvo Directo O sea Eso El volar Es lo más Armas Vale Teníamos la acá Pero nos vamos a volver A coger el arco No Quitarnos Añadir Vale Ahora Lanzayamas y todo ¿Habrá alguna misión Como la de la marihuana Del Far Cry 3? Esa fue Esa fue muy Muy guapa Esa me encantó La verdad Madre mía la voz Tío Se me está Me está muriendo C4 C4 4.000 4.000 vale cada C4 Minas no Vengalas tampoco Y todo el resto Lo tenemos Vale Mapas Anda Máscaras del sur Vale Estos son Vale Esto es para hacer Más que nada Al 100% Objetos del sur No Eso Pasamos Elefantes pintados Los elefantes Quedarán pintados Con colores Festivos Tradicionales Desbloquear Esto cuesta 20 unidades You play Pero desbloquear Esta recompensa Bueno ya Eso ya lo haremos Minas adhesivas Mejora de señal De aliados Lo que necesitamos Urgentemente Es No que era Como era Creación Necesitamos Piel de tapir Malayo Para hacer La pistolera Es que si no Tío Lo tenemos Chungo Habilidades A ver Que habilidades Hay Esta ya la tengo Fuerza interior La barra Se va aproximadamente Pedida Se regenerará Mucho más Deprisa Ya puedes Comprar flechas Explosivas De fuego Y explosivas Adhesivas En las tiendas Esta jeringuilla Destaca A los enemigos Y a los animales Criamos Jeringuilla No Vamos a Creo que Empezar por aquí Ya Muerte Desde arriba Salta o cae Sobre un enemigo Que está debajo de ti Bueno esto Eliminación Y lanzamiento De cuchillo Esto si Y Objetivo Móvil Cualquier pistola Mientras mueves Un cadáver Esto también Puede venirnos bien Más en el futuro Ahora no Porque ahora es un poco Chorrada Pero Más adelante Seguramente si Madre mía Me han mandado Experiencia Por compro Por compro Cosas O no Acabo de flipario Aquí Vale Esta era la alarma Claro Las alarmas Son así Vale Bueno pues Las hemos desactivado No pasa nada Si os acordáis En el anterior episodio Vimos una cosa Fuera en el mapa Y cuando he empezado Ya no estaba Es porque He ido a saco Y simplemente Pues era esto Era esto Que te acercas así Y lo quitas Y como hay 150 Pues he pensado Que tampoco pasaba nada Aquí hay como una misión Principal ¿No? Parece ser Vale Primero vamos a investigar Todo esto Veo bastantes cofres Un mapita El dinero aquí Parece que no se me va a acabar Eso está bien 3600 El elefante ¿Dónde están los elefantes? Hostia Han desaparecido Quería coger Pierde elefante O lo que me dé el elefante Vaya Aquí hay algo Aquí en este De servicio Cuando hayamos echado La sienda dorada Del valle No olvidéis entrar Al elefante A Nur A la arena De Sahanat Seguro que vale Un montón Seguro que vale Un montón de rupias Tened en cuenta Que hay que tranquilizarlo Antes de abrir las puertas Que tiene muy mala leche Sargento Misra Ha tenido tan mala leche Que os ha eliminado A todos los chavales La habéis palmado Como vamos Como bellacos No tenía ni agua El pueblo elefante Madre mía Ahí parece que hay algo Eso es para matarlos Desde arriba Vale Pues nada Sigamos Vamos a ver Que nos ofrece Esta misión de aquí Esa como he dicho Ya la haré Otro día O fuera de cámara Porque también Es secundaria Así que tampoco Importa mucho Más que nada Es para la experiencia Ahora mismo No me gustaría Entrar ahí ¿Sobre qué están discutiendo? Los hombres de Pagan Van a atacar Uno de nuestros campamentos Amita cree que la prioridad Es la información Obtenida por los guerreros Sabal cree que es más importante Salvar a nuestra gente ¿Cuánto tiempo llevan así? Suficiente La discusión no cambia Y tampoco sus posturas Mira No quiero molestarte Pero Eres AJ y Gale ¿Verdad? Gracias Por ayudarnos Todos te lo agradecemos mucho Estoy en deuda Con la senda dorada Por salvarme Pero Viene para esparcir Las cenizas de mi madre Es probable Pero ahora Has visto lo que Pagan Le ha hecho al país Eres el hijo De Mohan Gale Te guste o no Tu deber es Kirat Y tus decisiones Serán importantes Alguien debe zanjar La discusión Entre Amita y Sabal Recuérdalo Cuando estés allí Hay un par de collejas Hombre Eso es lo que se tiene que hacer Ahí De situación Un par de collejas Allí fuera Solucionado un problema No, eso no La violencia nunca lleva a nada Hay vidas en juego Tenemos que actuar ya Es una guerra Esos datos son vitales Hablamos de soldados Que podemos utilizar ¿Recuerdas lo de Darpan? Si tengo que elegir Entre Darpan Y esos datos Me quedo con lo último Yeah, bitch, nigga Puh Puh, 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 puh Madre mía Decisiones tajantes ¿Y sabéis que va a tocar ahora? Seguramente lo que va a tocar es A mí elegir Qué cosa hacer ¿Veis? Lo he dicho Lo he dicho Lo he clavado Las misiones de equilibrio de poder Son esenciales para la senda dorada Pero Amita y Sabal Tienen objetivos diferentes Hablar con los líderes Y elige A quién apoyar Tu decisión te llevará A una misión Completamente distinta Esto también implica La aparición en los objetivos Futuras misiones Y decir quién es el líder De la senda dorada Hasta la próxima misión De equilibrio de poder A ver Chicos Yo creo que tiran dos tetas Más que dos carretas ¿No? Yo diría que sí ¿No? ¿Es así el dicho? Amita o Sabal Literal Escoge bien Perfecto Los vídeos Tus próximos misiones Ya, pero Tampoco Como tampoco sabemos Hasta qué punto Nos va a influenciar Nos da un poquito igual Y ya veremos Cómo continúa la historia Amita Yo conseguiré la información Vale Llevábamos tiempo Yendo hablar De una gran ofensiva Y entonces atacaron Vanagur Pero algo no cuadra Creo que se avecina Algo gordo Y estos datos Podrían confirmarlo Pero no hemos sabido Nada del campamento Desde el ataque Así que Ten cuidado Vale No te preocupes No te preocupes Vuelve Con la información Caza o sea cazado Misión de equilibrio Después de la ninta Quiere recuperar información En el campamento cercano A la senda dorada Si aceptas esta misión Rechazas la misión de Sabal ¿Seguro que quieres aceptar Esta misión? Pues claro Sabal no tiene tetas No tienes tetas Sabal Lo siento tío Un kilómetro Vale Creo que lo mejor va a ser Coger un vehículo Y ese vehículo Cogerlo y usarlo En modo automático Vamos a coger un coche Vamos a coger un coche Madre mía Cómo están los asientos Del maldito coche Tío No No What the fuck Empezamos bien Con el coche ¿Verdad? Sí señal Con la función automática Sí señal Creo que no ha sido Muy buena idea Coger el maldito coche Tío 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 En serio Tío Es bueno Vamos a coger esto Antes de morir Furba ¿Qué es una furba? ¿Qué es una maldita furba? Es que Me tiene intrigado El maldito faro este Que veo ahí Todo el rato No sé si Lo he cogido ya Ah claro Vale Este es Este sí Vale Los que no he cogido Salen en rojo Parece ser Bueno pues nada chicos Vamos a la aventura A ver que nos encontramos Como necesito pieles Ya también nos va bien Cazar un poquito Ya sé que quizás Se haga un poquito pesado Depende en qué momento Y a lo mejor no No encuentro ningún bicho Que podría ser El caso Pero no creo Seguramente Al menos una cabra Nos cargaremos Y como llevamos el arco Pues vamos a coger La piel ¿Esto muere? A ver Flechas No puedo destriparlo Así Plumas What the fuck Hostia Que está la montaña Ahí tío Adiós bichito Madre mía Pobrecitos tío Asesino aquí No te caigas Plumas Las plumas Pues Bolsa casi llena Otra vez No puede ser tío ¿Cómo puede ser Que tenga la bolsa Llena otra vez Tío A ver Hostia Esto se va para abajo Yo tengo que ir para arriba Eh What the fuck Hay algo ahí ¡Rinoceronte! ¡Rinoceronte, chaval! No quiero morir Pero Vamos a Vamos a arriesgarnos Bueno Me podría haber saltado Porque tenemos El traje De Ahora Tengo otras flechas Me parece, ¿no? Dios, chaval Los ha reventado ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, bitch! ¿Dónde está? Ahí Ah, es cancelar flecha Vale Flecha que era cambiar flecha No What the fuck Corre ¡Moda mía! ¡Fua! ¿Pero esto cuánto tarda a morir, tío? ¿Esto cuánto tarda a morir? Vale Ahora, bitch Muérete ya Vale, flecha Flechas, flechas, flechas Despellejar A ver qué nos da Madre mía con la sangre, ¿eh? Gotitas de sangre ahí Piel de rinoceronte asiático ¿Habéis visto? Me ha pegado de empujón el cadáver y todo Gracias por tu piel, rinocerentito Un beso ¡Ah! Precioso A ver Aún no domino esto, ¿eh? Vale, así ¿Cuántas flechas tengo? Con siete flechas Vale, pues Seguimos teniendo que ir hacia arriba Pero creo que para llegar hacia arriba Tenemos que ir hacia abajo primero Las plantas sirven para crear jeringuillas Creo que puedo crear jeringuillas No Que ofrecen parte Puedes desbloquear nuevas jeringuillas en el menú habilidades Sí Y Toma, hombre Gracias por esto ¿Y por qué no te dejo de dar más? Porque si no te doy todo ahí Madre mía, tío ¿Esto qué es? Monos Monos fuera Todo el culo de nuevo Uh, casi, ¿eh? Vamos a coger la piel de mono Creo que nos llega Piel de macaco Bolsa casi llena Supongo que se sobrepone una encima de otra, ¿no? Sería lo lógico Madre mía ¿Cómo corre ahora, tío? Fuá Velocidad Hiper velocidad del mono Madre mía Fuá Y no le doy, ¿sabes? Y lo tengo ahí Ahora, macho Muerte limpia doble de piel Fuá ¿Cómo ha crujido su cadáver? El cadáver de mono Ha pegado un crujido ahí Vamos No puedes buscar Bolsa llena Entonces no se sobreponen una encima de la otra Madre mía, tío Necesitamos ¿Qué necesitamos para la bolsa? Cartera Esto es más dinero, ¿no? Bolsa de objetos Se arrojadiza No, bolsa de munición tampoco Bolsa de explosivos tampoco Munición pesa tampoco Carcaja tampoco Bolsa, esta es Piel de sandbar ¿Qué es el sandbar? Es el de Reno S Lleva hasta 60 objetos Vale Bueno, podremos llevar Dos millones de monedas Ah, no Lleva un millón de monedas Ahora mismo Bueno, pues parece ser Que vamos a conseguir aquí Monedas, chaval A punta pala Bueno Aquí seguramente me daban Cosas Mira En la de una biblia Madre mía, tío Ofrendas aquí a Buda O que sea este Vale Tenemos que ir hacia arriba Perfecto Esto de tener un gancho Mola, eh Lo que no sé Si se puede usar En algún momento Contra Contra alguien Vaya Contra algún enemigo Podré subir Que no sé hacia dónde Llega esto, tío Creo que es como un camino O estoy equivocado No sé si estoy yendo bien Apretando triángulo También puedo Vale, perfecto Cambio de arma con triángulo Perfectísimo Vamos a ver qué hay aquí Porque me está llevando Esto ya no me acuerdo Cómo era Eh, hay interrogantes ahí ¿Qué serán esos interrogantes? Madre mía Ahí vamos a hacer La misión principal Y mirad Hacia dónde hemos llegado Madre mía Qué guapo es esto, tío Es súper guapo, eh Bueno Sigamos Sigamos Hacia nuestro interrogante En teoría Debo subir, ¿no? Claro, si me caigo aquí ¿Qué? Bueno, pues nada Creo que No hay otra Vale Podríamos haber usado la cuerda Pero Ah, vale Son como No, esto no Guía de Kira Ubicación descubierta Hay una rota ahí A ver, tío Fua Pasa que A ver qué hay aquí Nota para leer Mi voluntad es férrea Padre La senda dorada es mi camino A mí también me ha enseñado mucho Nuestra causa significa tanto para mí Que puedo superar en mi entrenamiento Mi cuerpo se ha convertido en un arma A cuyo único propósito Es servir a una causa superior Ahora me siento invencible Como si los espíritus De nuestra hermosa tierra Estuviesen vigilando mis espaldas Mientras me bendicen Y dan sentido a mi vida Tus palabras me hacen sentir orgullosa Creo que un día madre Comprenderá mi elección Os quiero Tu hija Tara Ah, es la chica que murió Supuestamente Vale Tenemos aquí un puño de cajas Lo que vamos a hacer Es llevarnos el dinero Porque no podemos hacer nada más Dinero Dinero MC dinero Madre mía Budita Ayúdame Hay un arco aquí Bueno, el arco Tenemos el nuestro es mejor Así que Nos largamos, eh ¿Y esto qué es? ¿Zetas arrocinógenas? Bueno, tenemos la bolsa llena Así que nada Otro día será Y aquí había otra cosa Otro interrogante Que simplemente son las cataratas ¿No? ¿Hay algo por aquí? No Aparte de una ducha de catarata No hay nada Vale, pues Nuestro Próximo objetivo Sí que va a ser ya Ir hacia ahí Que me estoy desviando muchísimo ¡Serpiente! Madre mía, tío Una serpiente Me sale lo del traje aéreo No sé Quizás es mejor ir incluso por aquí Porque subiré arriba el todo Y desde arriba ya puedo ir hacia Ya puedo ir hacia la izquierda Y creo que iremos por la montaña directamente Digo yo, vaya Es que esto de los montes Del Himalaya ¿No ves? Por aquí no No puedo subir Vale, pues seguiremos Que puntería, ¿eh? Por eso Tío Fua Esa la ha hecho polvo, ¿eh? No te caigas Diré que hay algo Pero No nos interesa Bueno, aquí subimos subiendo ¿Y eso qué es, tío? ¿Qué maldita sea el eso? Es una Es una cacepeste ¿Cómo se llama? Madre mía, tío Que no muere ¿Esto crees? Madre mía No puedes buscar Bolsa llena ¿Cómo demonios vacío La maldita bolsa, tío? Uplay no A reanudar tampoco Colección Aquí está la bolsa Aquí está la bolsa Vale, 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 vale Crear jeringuillas Ordenado por Más de recientes Por coste Por tipo Biblia Tirar ¿Qué más podemos tirar? Las pieles no las voy a tirar ninguna, tío Elefante de plástico Las plumas ¿Qué quieres que te diga? No, creo que Nota de mamá Tirar También ha dado por saco Vale Piel de ratel Ese ratel Ese bicho Madre mía, tío Con el puentecito, ¿sabes? ¡Oh! Uf Me veía ya muerto Bueno, saltamos El saltimbanqui Lo llaman el saltimbanqui Y ahora para cuando llegue arriba Seguramente no podré volver hacia atrás Ya veréis Lo importante primero es llegar arriba ¡No! No me fastidies, tío No, no, no Esto no puede ser Esto no puede ser así A ver, me estoy yendo a la otra punta ¿Y hacia dónde tengo que ir? Cataratas de sampa es donde he ido Tengo que ir hacia ahí, ¿sabes? Marcador Me estoy desviando mucho Lo que voy a hacer es ir un viaje rápido aquí otra vez Viaje rápido Vale Haremos este viaje rápido Porque como habéis visto Pues me he desviado bastante Me pensaba que podría subir por las montañas Pero No ha salido bien la idea Así que Volveremos de nuevo ¡Wow! Estiramientos de cuerpo Namaste Namaste señorita Sexy señorita Vale, va Copyright Hay que aprovechar Ya que estamos aquí voy a vender ¿No? Sería tonto si no lo hago Básicamente Vender Vale, vender Aunque tengo muchas cosas ahí que No me están sirviendo de nada Ya me voy ya No te preocupes Vale Necesito un medio de transporte Vale Ahí tenemos un coche ¿Por qué están liando eso? Ahí tío Madre mía Karma Completo de eventos de karma Adquirir Money para karma Vale Karma Y las cosas valdrán 25% menos Bueno Vamos a ayudarles Ya que estamos aquí Por lo que veo Hoy no vamos a completar Ninguna misión más principal Porque tío Entre que Hago el camino y no Oh Bitch Muérete Bastardo Ahí ya está Evento de karma Completado Lo bueno de esto Es que luego Nos dan Nos dan dinero Señal de aliados Sueldo No te preocupes 150 Karma points Serán ¿No? Puntos de karma Vale Perfecto Ahora sí Fuá 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 Chaval Tío Madre mía ¿Dónde van esos tío? ¿Y el cerdo? Vale El cerdo se va corriendo Y ya mataría más Hostia Yo quería entrar al coche No No enchufarme eso Pero bueno Ya tenemos más vida Madre mía ¿Quieres girar? Por favor Ahora tío Es un poco difícil Llevar el coche Yo lo digo No os penséis Que soy yo el mancazo Pero Que también ¿No? Pero Madre mía ¿Veis? ¿Qué está haciendo? Tío Dios tío Y se va por otro lado Vale ¿Pero hacia dónde vas? Hijo mío Fofa Ahora Viajando al marcador Ahora sí Vale Un poquito más rápido Por favor Madre mía tío Pues cuando lleguemos Ya se habrá acabado el tiempo Fue Pensaba que me veía muerto ahí Eh no 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 Vamos a hacer otra cosa Otra cosa mejor Vamos a probar el cachivache volador Porque como aún no lo he probado Y va a ser lo mejor Para viajar aquí en el aire Ascender Ah va Funciona como un típico helicóptero No pasa nada No Yo me largo Estos los dejaremos ahí ¿Esto viaja rápido? Ah no No tiene No tiene conducción automática Esto ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa tío? Madre mía ¿Qué no puede ir tan alto? Madre mía ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho tío? Dios tío ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido? Pues no se ha ido lejos ¿No? Vale Perfecto Recuperamos el bicho Pues parece ser que No puede volar tan alto Creo yo Será eso Al menos lo que me imagino ¿No? Mata al teniente del ejército real Para sabotear sus actividades Bueno Esto ya lo haremos Lo que nos interesa Primero es llegar A la misión principal Luego todo eso También lo iré investigando Porque Este seguro Este platino Seguro que cae Porque es que Me está encantando Este juego No sé Tiene algo que Buah Y que tampoco se cambie mucho Del 3 Porque el 3 Era otra ubicación Pero Más o menos era lo mismo Pero es que No sé Tiene ese encanto No sé Es muy bien logrado Y por parte de Ubisoft Felicidades No tenéis bugs Bueno No tenéis bugs Al menos yo no los he visto De momento Y había antes de empezar a jugar Dos horas de De actualización ¿Hay enemigos o no? No Que consigue abierto El paracaídas Yo lo he abierto Otra cosa es que No haya funcionado Oh my god Mi primer vuelo En traje de aéreo Acaba en Dead En pura muerte Bueno Nos ha dejado aquí Por lo menos tenemos Un punto de control Caza Os he cazado Necesitábamos Información del enemigo Aquí Así que Campamento de la senda dorada 6300 pies 1923 metros Esta acaba de morir Ahora ¿verdad? Bueno pues Le vaciamos los bolsillos Y ya no No va a necesitar Ese abre latas Ni esos 100 100 dineros No sé cómo se llaman Quiero que points Podríamos llamar Madre mía ¿no? Nos tienen aquí Flecha Unas flechas Saqué a los cadáveres Para conseguir información A los míos O a los suyos ¿Ese es amigo O es enemigo? Es enemigo Parece ser ¿no? Es como un ninja ¿no? Cazadores Los cazadores Son unidades siglosas Y letales Que se comunican Con silbidos Pueden verte a través De la vegetación Los cazadores Permanecen marcados Unos segundos Y luego la marca Desaparece Pueden encantar Depredadores Para que te ataquen A ti en vez De a los soldados Mátalos Para acabar Con el encantamiento Madre mía tío Vale Necesitamos Vigilar muchísimo Porque si Estos cabrones Tío O Nos van a Putear aquí Que no veas Pipa De opio Pero ¿Qué cadáveres Son los que tengo Que investigar Los míos O los que me cargue? Los míos Vaya Los míos Diario Supongo que son estos Porque de aquel Solo hay uno Lo que me estoy forrando Eso sí Eso no No hay quien lo niegue Vale Los míos Son Munición Vamos a recargar Y ahora Aquí tenemos que tener cuidado Porque segurísimo Segurísimo Que hay algún Maldito enemigo Allá arriba Allá arriba Allá arriba Seguro que hay algún Cazador De estos Por aquí Digo yo Silence Please Vale Parece que aquí No hay nadie Está lomito este Que dificulta un huevo A ver lo que Lo que tienes alrededor Vale Otro botiquín Ah ya le hemos encontrado La información What the ¿Qué ha sido eso tío? No Mierda Me ha visto tío Toma Fuera Estas peleas De yarguitos Molan eh Vale Pensad que sale aquí arriba El cofre ese Eh ¿Dónde está? Me ataca uno Y no tengo Ni maldita idea Dónde está ¿Dónde está? Estás bastardo tío Abandonando la zona No 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 lo abandones No No te preocupes No quiero abandonarla No puedes bolsa llena Joder tío Con la bolsa Dame dinero Dinero sí Dinero lo puedo coger todo Y luego pues mira Lo máximo que nos van a dar Estos es munición Y Y Y caca Para vender Así que tampoco Tampoco nos va la vida En ello Vale Queda una información Y está en esta zona De aquí Que aquí sí que puede ser Que lo estén duro Vale Esto no tiene nada Voy a usar la cámara Un momento Esto Aquí no voy a encontrar A nadie así Un río ahí Una fogata ¿Qué tendrá Esa maldita información? Eh Hay algo ahí Es un pescado Un pedazo de pescado ¿No? Muerte limpia Directo O sea Tirar algo Colección Vamos a tirar La baraja de cartas No Que son 4.000 ¿Sabes? Buah Pipa de opio 10.000 Chaval ¿Dónde vas tío? Hoja morada Tengo 2 Piel de lobo Tengo 9 No Piel de jabalí Que creo que el jabalí Es bastante más fácil De encontrar ¿No? Diría yo Mira donde está el enemigo Despellejar Ahí el enemigo Es nuestro amigo Y este es el que va a tener La información Segurísima Es demoníaco ¿Sabes? Vale Uf Me estoy muriendo Mira Este es el que la tenía Corre Uf 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 Al otro campamento A ver que puedes hacer ¿Qué campamento? ¿Al nuestro O a otro Campamento enemigo? ¿Eh? ¿Hay algo aquí? Ah eso es la serpiente Bueno Pasamos de ella Vale Uf Venía corriendo ¿Eh? Flechas fuego Y fuego Vale Ni encima tienen flechas De fuego ¿Sabes? Para Para poner aquí Emoción al asunto ¿Y esto? Es un lobo Ya está despejado Tira, tira Vámonos Vámonos Madre mía Este vídeo Si que va a durar ¿Eh? Fua Es un maldito Maldito tigre Chaval Es un lobo Lobo Vale 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 Uno menos ¿Dónde está ese? Fua Madre mía Madre mía tío Se tenía que curar Y no sacaba Lo que era La El arma El arma normal Y por eso No No me hace nada Vale Chicos y chicas Aquí vamos a dejar el vídeo De hoy Continuaremos esta misión En el siguiente Porque se me está haciendo Ya bastante largo el vídeo Y ya sabéis Lo que pasa después ¿No? Así que nada Aquí me despido Si os ha gustado este vídeo Ya sabéis que podéis comentarlo Darle un like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y compartirlo Que eso me ayuda muchísimo Muchas gracias por los últimos vídeos Que habéis estado compritiendo De Far Cry Un abrazo enorme Espero veros en el próximo episodio Aquí En este Emocionante mundo Con nuestro arco A matar lobos Y a matar hunters